Hola, hoy conocerás datos divertidos sobre Río de Janeiro. Mucha gente piensa que Río de Janeiro es la capital de Brasil, pero esto es solo la especulación de ciudadanos comunes o turistas. Sin embargo, esta ciudad es realmente brillante y magnífica, que puede eclipsar incluso a la capital de Brasil en su belleza y originalidad. Además, cada año se lleva a cabo un grandioso festival en Río de Janeiro, que debe ser visto por cualquier persona de todo el mundo. Todas las personas utilizan principalmente bicicletas. En el territorio de Río de Janeiro hay alrededor de 75 kilómetros de ciclovías. Sorprendentemente, el hecho es que el Estado puede cruzar la intersección de noche en un semáforo en rojo. Todo debido a situaciones delictivas. Cuando por la noche un automovilista se detiene en una intersección, su automóvil puede ser arrebatado, robado o robado. En 1896 se instaló la primera línea de tranvía, que todavía está en funcionamiento. Los edificios tienen un diseño asombroso, que están pintados con grafiti varios pisos más arriba. Todos los ciudadanos de Río de Janeiro se llaman a sí mismos carioca, que no significa brasileños, sino gente del pueblo. Dentro de Río de Janeiro se encuentra el bosque más grande del territorio. Curiosamente, nadie conoce el tamaño exacto de la población, ni siquiera las autoridades. Esto se debe a que en los barrios marginales de la zona nadie puede contar la población. Río de Janeiro se encuentra a orillas de la Bahía de Guanabara. En su territorio hay más de 100 islas separadas. La Estatua del Cristo Redentor se considera una estatua y un símbolo asombrosos de Río de Janeiro. Su altura es simplemente enorme y es de 38 metros. Se necesitaron nueve años para hacerlo. Todo el material se trajo de Suecia. Es muy raro, pero aún se pueden ver icebergs en las costas que zarparon de la Antártida. El festival más grande del mundo se considera el Festival de Río de Janeiro. El número oficial de participantes llega a más de dos millones de personas. Y también hay participantes no oficiales. Río de Janeiro tiene su propio puerto marítimo a través del cual aproximadamente el 30% de las mercancías van a América del Sur. Es muy peligroso en el territorio de Río de Janeiro, porque hay grupos criminales operando. La policía a menudo intenta dispersar a la gente y poner las cosas en orden en el país. Entonces, a veces la policía incluso pide traer al ejército para garantizar la seguridad de los civiles. La última vez que tal caso fue en 2018. En todas partes del mundo, el cielo está oscuro. Sin embargo, los científicos han demostrado que el cielo es azul sobre Río de Janeiro. Brasil fue una colonia portuguesa durante las guerras napoleónicas. En un momento, la familia real tuvo que huir aquí para escapar de alguna manera del ataque de Napoleón y sus tropas. La familia vivió aquí durante 12 años, por lo que esta vez fue considerada la capital de Portugal. Durante todo el tiempo en Río de Janeiro no hubo temperatura por debajo de los 6 grados. Río de Janeiro se llamaba anteriormente San Sebastián. De las 7 maravillas del mundo, una es la estatua del Cristo Redentor. Si descifras el nombre de Río de Janeiro, en portugués significa Río de Enero. No hay río, pero los portugueses confundieron la bahía con el río. Los barrios marginales se consideran el lugar más criminal. Los policías incluso tienen miedo de entrar en su territorio. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!